Multimedia Michoacán Te acuerdas de mí, te acuerdas que me ayudaste Te acuerdas que yo te llevé a mi mamá enferma Te acuerdas que me dio muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por esto Te voy a apoyar siempre por esta situación Es para mí muy, muy, pues no sé Como que es un apapacho Y sí me hace dudar Todavía estamos en En pláticas, en consideraciones Pero pues vamos a ver Qué decidimos de aquí a dos meses Por lo pronto pues sigo trabajando Trabajando con el mismo entusiasmo Y con el mismo corazón para todos Multimedia Michoacán